Ay, no te entiendo. Ahora voy a hacer que me desee mucho más. Es más, le voy a hacer creer que sí quiero. Cuando él esté seguro, yo voy a ser la que se burle de él. Y mucho. ...por toda la casa. Mi mamá. Su letra ya es tan temblorosa. Tengo dos muy buenas noticias. ¿Cuáles? Me piden que vaya a presentar mi proyecto a Nueva York. Mi amor, mi mamá, felicidades. Qué bueno. ¿Y la otra cuál es? Bueno, la otra es que viene Maximiliano de Europa y viene aquí a visitarnos. Compré eso. Adelante. ¿Qué le pasa a tu hermana? No sé, mamá. Me supongo que la última vez que Max estuvo aquí, Valeria y él tuvieron un malentendido. ¿Por qué será? Mi amor. ¿Qué te pasa? Nada. Vamos a ver lo de la presentación del proyecto. Eso está mejor. Nada más que hay dos inconvenientes. Estás muy pesimista. A ver. ¿Cuál es? La fecha. ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? No puedo dejarte para esa fecha. Estás muy cerca de dar a luz. Amor de mi vida, es solo una semana la que estarás fuera. Además, un mes antes de que llegue el bebé. ¿Qué tal si la cigüeña llega antes? No. No, no, no. Ni hablar del asunto. Voy a enviar mi proyecto. Bueno, así. Pero no será lo mismo. Mi proyecto habla por sí solo. Como es bueno, va a ganar. Ya lo verás. No, nada de eso. Yo, no sé, me siento muy mal. Yo soy un obstáculo para ti. Además, recuerda que... que no tenemos dinero para hacer el viaje. De veras. Esas son el tipo de cosas que nunca nos habían pasado. Ay, pero esta... Esta sí que es una grata sorpresa. Estuve haciendo algunos negocios fuera del país. Hoy vine a preguntar por Román. Se desfumó, ¿verdad? Así parece. Sin embargo, me encuentro con la buena noticia que está usted por obtener su libertad. Adiós, gracias. ¿Y la señora Landero? Está enferma. Y aunque no me lo dice, sé que está pasando verdaderas penurias. ¿Cómo lo siento? Es una mujer admirable. Ha resuelto todos los asuntos pendientes. Se ha hecho cargo de la salud de Julio, de Ernesto, y ha ayudado a Nidia. Es una gran mujer. Las últimas semanas ni siquiera ha podido venir. No quiero pensarlo, pero... debe estar muy enferma. Para que ella deje de verlo, solo puede ser por eso. De todos modos, se las arregla para... para mandarme recados. Y cartas. Estoy harto de esta comida inmunda. ¿Extrañas la comida de Benita? ¿Te acuerdas? Qué rico. No. ¿Por qué estamos aquí? Por culpa de Valeria. No. Se nos hizo fácil vivir aquí. Creíamos que el dinero iba a durar siempre. Pues yo no soporté la humillación de Valeria. ¿Y tú tampoco? A mí nunca me dijo que no. ¿Qué habrá sido de Román? Lo vas a ver. Hasta eso él sí cumplió. Dijo que metería a Landero al bote y ahí está. Pero qué raro que no haya venido. No tenía que. Nos depositó nuestra indemnización, ¿no? Por eso le debemos la comisión. Pues ojalá no venga. Román de la Fuente. ¿Qué te pasó? Bueno, si quieres salúdenme, ¿no? Claro, perdón. ¿Cómo estás? Comentábamos que habías desaparecido. ¿Qué te ofrecemos, algo de beber? No, gracias. ¿Dónde andabas? Por ahí. Bueno, pero ¿tuviste algún accidente? No. Esto saqué por hacerles a ustedes el favor. ¿Les subieron su dinero? Sí, sí. No supimos a dónde agradecerte ya que os he recibido. Por eso vengo. ¿Ustedes me deben a una comisión? Sí, estamos pensando vender la casa de México. Nosotros también necesitamos dinero. Bueno, yo voy a México. Puedo ocuparme de la venta. Cobro mis comisiones y les deposito el resto. ¿Comisiones? La que me debe. No es la de la venta de la casa. Bueno, está bien. Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo te pasó eso? Fue de Maximiliano Riva. Él me rompió la cara por... por defender a los holandeses. a eso voy a México. Acordar de eso. Hola. Ya preparó toda su ropa. ¿Valeria? ¿Puedo hablar contigo? Sí, ahora voy. ¿Y qué le vas a decir? Pues que no haga tonterías. ¿A dónde quiere ir? ¿Quieres que las deje solas? No, no, no. Mejor apóyame. Espera. ¿Qué pasa, eh? Valeria, ¿qué piensas hacer? Vestirme. Pero, ¿y después? ¿Por qué sacaste de toda esta ropa? Ay, bueno. Ahorita recojo todo, perdón. No, no, no. Es que no es eso. Es que... Ahorita pongo en todo en orden. No se preocupen. Además, es mi recámara, ¿no? No, no, Valeria. No es eso. ¿Por qué la sacaste? Ah, pues es que... Pues no sabía qué ponerme y me probé todo eso. Pero ahorita arreglo todo. Oye, qué bonito te arreglaste el cabello. Gracias. Señora Dulce, que dice el señor que si puede bajar un momento. Enseguida voy. Ahorita regreso, ¿eh? Ay, qué lindo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué tanto interesa en verte tan bien? Por nada. Ya me cansé de verme igual. Ah, vaya. Menos mal. Oye, ¿qué te vas a poner, eh? Eso, que está ahí. Bueno, realmente todavía no he decidido bien. Ay, pesa mucho esto, oye. ¿Qué les pasa a ti y a Dulce, eh? A nosotras nada. Solo que Dulce estaba muy preocupada. ¿Por qué? Pues es que pensó que tú estabas muy enojada por la llegada de Max. Y como Patricio piensa que le puedes hacer una mala cara. Ay, ¿cómo creen? A ver, cuéntame. ¿Qué pasó entre tú y Max que te hizo aborrecerlo? Es que... No te cae tan mal, ¿verdad? Es que siempre me desconcierta. Cuando yo creo que podemos ser amigos, lo echa todo a perder. Entonces tú lo quieres. No. Ya te dije que no. Pero sí te gusta. A ver, si no, ¿por qué hoy te arreglaste tanto? Es que... te lo voy a decir. Pero no se lo digas a nadie. A ver. La última vez que nos vimos, me dijo que me deseaba como no había deseado a nadie en el mundo. ¿Y? Pues que yo pensé que me estaba diciendo que me quería. Ajá. Que me amaba. Y cuando yo le pregunté, se burló. Qué grosero. Dijo que él no creía en el matrimonio. Quise aclararlo. Le pregunté qué es lo que quería. Y me propuso ser su amante. ¿De veras? Con razón estás tan enojada. Bueno, en realidad no estoy tan enojada. Me gusta mucho que él me desee. Valeria. ¿Por eso te pusiste tan bonita? Sí, por eso. Ay, no te entiendo. Ahora voy a hacer que me desee mucho más. Es más, le voy a hacer creer que sí quiero. Cuando él esté seguro, yo voy a ser la que se burle de él. Y mucho. Oye, ¿y no será que él te trata así porque tienes celos de Patricio? Bueno, a mí siempre me ha parecido que Maxi te quiere. Si es así, peor para él. Porque entre Patricio y yo nunca ha pasado nada. Patricio es intachable. Tal vez por eso lo quiero tanto. Te aseguro que no hay otro como él. Sí, sí te lo creo. No cualquiera puede aguantar que una mujer tan linda como tú se le acerque. Por más que sea su cuñada, ¿no? Cualquier otro se aprovecharía. Nidia, por favor. Ya no vuelvas a pensar en gente aprovechada. Oye, ¿no crees que sería mejor dejar que Maximiliano te ame en vez de jugar un juego tan peligroso como el que te propones? Pues la verdad, sí. Entonces, él es guapísimo. Es muy interesante. Es hasta rico. Sí, pero él no quiere nada conmigo. Y lo peor es que él nota que cuando se me acerca me inquieta. ¿Ves? ¿Ves? Es tonto que quieras hacerlo renegar si te... si te es tan... tan... Atractivo. Eso es. Pero no soporto no poder manejar esta situación. ¿Me explico? No. Es que no, Valeria. Tu actitud es tonta. Pues ni modo. Yo no voy a dejar que piense que él me domina. No. Yo tengo que hacer que él me ruegue. Está en la mira porque me la debe. ¿A quién tienes en la mira, Valeria?